Pero ahora seguimos, ya tenemos nuestro primer entrevistado del día, que es el doctor Andrés Gil Domínguez, es abogado constitucionalista. Doctor Gil Domínguez, buen día, los saludan Marco Zapata y Alejandro Prada. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor, ¿lo molestamos? Bueno, como le dije cuando lo contacté antes, por estos temas que se dio esta semana, las declaraciones del juez de la Corte Suprema, Rosati, en contra de la dolarización, diciendo que Paer es inconstitucional, y la respuesta de ayer de Javier Milei, diciendo que, bueno, el juez debería explicar por qué está bien que se le robe a la gente de bien. Lo primero que uno quiere consultar es si, pues yo estuve leyendo la Constitución, creo que todos fuimos a la Constitución por primera vez, muchos, que no somos abogados, y si es tan así, si realmente no se puede dolarizar porque la Constitución lo impide, y si quisiera Milei dolarizar, ¿cómo debería hacerlo? O sea, hay que hacer una reforma constitucional. Sí, la Constitución es muy clara en esto de, en el campo de las atribuciones del Congreso, establece que el Congreso debe legislar sobre determinadas materias, y ahí establece objetivos o fines constitucionales, pues la política puede elegir los medios para cumplirlos, y ahí está el debate político, porque si el Congreso pudiese o no pudiese libremente cumplir con los fines constitucionales, la Constitución sería una mera hoja de papel, no tiene ningún tipo de insistencia. Y entonces si lo llevamos a otros supuestos, realmente le deberíamos dar un juicio, porque podría no reconocer a los autoridades aborígenes en su presistencia étnica y su propiedad colectiva, porque si es opcional, podría o no podría. En lo que hace a la Constitución socioeconómica, el modelo socioeconómico que surge de nuestro sistema, que esté integrado por la Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos y direcciones de la democracia constitucional, en lo que hace la atribución en el Congreso hay tres normas que son muy concretas y muy específicas, que le dicen al Congreso que a través de leyes debe crear un banco federal o un banco central, crear moneda, fijar su valor, fijar su valor respecto a las monedas extranjeras, con lo cual no puede haber una sustitución de una moneda nacional por una moneda extranjera, porque si habla de siempre la moneda local fijando su valor respecto a una moneda extranjera, no puede estar sustituido. Y después hay otro preciso que habla de la obligación de defender el valor de la moneda. Los dos primeros vienen de la Constitución de 1853, pergeñada, ideada, en lo que es el sistema económico, poco a Montista Alberti, que de comunista, de marxista, los unos tienen muy poco. Y la última, la última, viene dada por la reforma constitucional de 1994, donde no solamente se mantuvieron los otros incisos, se los se incluyó, el Congreso debe, esas inandeses que provean, o sea, que promuevan, en la defensa del valor de la moneda. Entonces, si uno tiene un banco central, que debe emitir moneda nacional, que debe dar su valor, que debe tener su valor, que debe defender el valor de la moneda, la dolarización, que es sustituir la moneda, cerrar el banco central, sustituir la moneda, para ver la soberanía, es como cambiar económicamente la bandera argentina, la bandera norteamericana, o un sistema bimonetario, donde la moneda nacional, que es totalmente depreciada, tenga un menos valor psicólico nominal, son inconstitucionales. Y si no le gusta, mire esto, que reforme la constitución. Pero está claramente inconstitucional, y esto lo venimos diciendo hace años, muchísimo, antes que esto se planteara, grandes doctrinarios, como Villar Campos, Rosario lo viene diciendo, cuando todavía no la juega, cuando es un problema de justicia, la mayoría del derecho constitucional argentino, que ha hecho el estudio, de las pautas económicas, la constitución lo viene diciendo, es algo nuevo. Entonces es algo que recién ahora nos pusimos a pensar sobre este tema. Doctor, ¿cómo va? Buenos días, Alejandro Prada, la saluda. Mi pregunta es, porque escuché los argumentos, a favor de la dolarización, y algunos plantean como que, bueno, como todos los temas, hay dos mitades de la biblioteca. Una mitad que dice que es imposible, y la otra mitad que puede ser posible. Me pregunto, si en caso de ganar este partido político, puede sancionar leyes, o apelar a ciertas, a forzar interpretaciones, y llevarlo adelante. Esa es la duda, la pregunta. Primero tiene que ganar las elecciones. Primero tiene que ganar las elecciones. En una elección presidencial, es una larga carrera de fondo, con distintas etapas. Y hasta acá tuvimos una primera etapa. Primero tiene que ganar las elecciones. Y después si ganan las elecciones, y quieren impulsar la dolarización de la economía, esto se tiene que hacer por la ley del Congreso. No se puede hacer por un decreto del Poder Ejecutivo. Y después si logra esa ley del Congreso, siempre está la posibilidad de, en este caso, afectándose, como derecho colectivo, la legalidad constitucional, se interpongan distintas acciones judiciales en donde se revise la validez constitucional de esa ley y en ese sistema. Entonces, hay un largo camino todavía para recorrer, para que la dolarización se concrete. Un largo camino político, legislativo y judicial. El otro día, el doctor Rosati habló que no se puede dolarizar, pero se puede emitir pesos o cuasimonedas. Teniendo en cuenta que se habla que la Argentina no debería emitir pesos para evitar déficit y bajar inflación. Lo que hizo el juez Rosati fue abrir una puerta a que tal vez las provincias durante un tiempo puedan emitir lo que fue en su momento los patacones, los lecó, los fecó, por lo menos en el ámbito de cada provincia como para sustituir la falta de pesos y cuando la economía se establece, a rescatar esos pesos como fue post-2001? No, yo creo que lo dijo como un ejemplo. Porque lo que sucedió post-2001 fue debido a una situación de crisis cuasi-terminal del Estado Federal Argentino. Pero fue una situación muy particular. Y eran cuasimonedas, no eran monedas. Porque valían como típulos, emitían por las provincias, se les llamaba cuasimonedas. Pero eran formalmente títulos emitidos por las provincias, que no sustituyeron al peso. Todas las medidas que quiere llevar adelante Milley sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Todas las modificaciones... Depende, depende. Habría que analizar una por una. Pero después de lo que dijo Milley de Rosati, la constatación que le dice, usted anticipa que puede llegar teniendo en cuenta que Milley parece que avanza en algunos temas sin pensar mucho en las consecuencias. ¿Puede haber un conflicto de poderes en lo inmediato? ¿Asume y al primer mes puede ya tener un conflicto de poderes con la Corte? No sé. Dependerá de qué haga cuando asuma. Bueno, a mí me gusta siempre analizar las cosas que pasan porque yo no tengo la capacidad de predecir el futuro. Entonces, veremos cuando asuma o qué es lo que hace de todas las cosas que dice que va a hacer. Y a partir de ahí se activará en el control de constitucionalidad en primer instante y en primer instante que llega a la Corte o competencia de la Corte que las propuestas chocan contra la Constitución. A mí me parece que hay algo más de fondo, más grave en la construcción de nuestro sistema constitucional y del sistema de derechos humanos está basado sobre el respeto de la dignidad humana y considerar al otro, por más que sea distinto a uno y que piense distinto, una persona digna de ser respetada inherentemente en su humanidad. Y esto de a cada uno que dice algo contrario, tratando de cremento, de bosta, de chorro, de surmo de mierda, de paranormal o parhumano, pone a una persona que puede ser presidente de la nación en una situación de considerar a personas por debajo de la dignidad humana. Y en la historia de la humanidad, cuando estos pensamientos llegaban al poder, a los que no tenían mínimamente la dignidad humana y tratarlos como cosas. Entonces me parece que eso es mucho más preocupante que la propuesta que hace y que no tiene una respuesta adecuada como yo creo que de muchísimos sectores y de periodismo, de muchas partes del periodismo que va a programas y dice barbaridades y resulta y los periodistas lo den a todo. Me tiene muy sorprendido eso porque el misterio de la humanidad quien ha considerado a otro ser humano de forma tan despreciativa cuando ha estado en el ejercicio del poder en el Estado las cosas, las bostas, los equipos no tienen derecho y esto no puede hacerle que permanece. Sí, entonces, según lo que estás planteando, el punto es que si bien es una carrera de fondo, como lo decís, o sea que lleva muchas etapas, pero puede iniciarla, es decir, que puede llevar tiempo, hay debates, hay que sancionar leyes, planteo de constitucionalidad, que puede también tomarse un tiempo, pero que pueda haber, iniciarse esa carrera y tarde, más tarde que temprano o viceversa, concluir en que, bueno, Argentina puede perder su moneda y adoptar el dólar como moneda única, ¿es así entonces? Sí, pero falta mucho para eso, falta mucho y tendría que sortear muchos obstáculos, el primer obstáculo es el obstáculo de tener las mayorías en el Congreso para sancionar una ley y el segundo obstáculo es pasar el control de constitucionalidad y donde, recordemos que hay dos miembros de la Corte Suprema de Justicia fueron convencionales constituyentes, Rosati y Maqueda que votaron esa cláusula, la debatieron y votaron esa cláusula. Y falta completar la Corte, que falta un miembro todavía, o sea, hay que elegir. Sí, hay que designar un miembro a propuesta del Ejecutivo con dos tercios de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Dos tercios que Milley no tendría como propios en el caso de, no los tiene, no los va a tener. No los tiene, no los tiene, no los va a tener, por más que gane con el 80% de los votos, no los va a tener. ¿Qué responsabilidad tienen los expresidentes Mauricio Macri, Cristina Kirchner y el actual presidente Alberto Fernández en que haya surgido un personaje como Milley? Yo recuerdo hace unas semanas atrás cuando asumió el presidente de Paraguay que Boric lo llevó a Piñeira, veo que en Brasil, en Uruguay se sientan los expresidentes y tengo la foto de Alberto Fernández de la asunción del presidente de Paraguay, Mauricio Macri unos metros atrás y no se saludaban y uno ve que no hay diálogo, es imposible que se sienten a tener un diálogo hoy, Cristina y Macri y uno se pregunta ¿qué responsabilidad tienen esa falta de diálogo y ese encono tan grave que se tienen en que haya surgido hoy un Milley? Ahí tenés claramente el síntoma de la patología, la grieta, la guerra de facciones, el no reconocimiento del otro, que las fuerzas con representación popular mayoritaria de estos años no hayan generado acuerdos políticos para establecer puntos perdurables, la pésima convivencia democrática, la demonización del otro, los pésimos resultados sociales y económicos que podemos observar hoy, que es realmente también indigno una democracia argentina con 40, 45% de personas bajo la línea de pobreza, con servicios como salud, educación cada vez más pauperizados, con inflación como está, entonces me parece que hay... Te noto muy desanimado, Andrés. No, desanimado no, yo no, desanimado no, enojado no, crítico, porque si vos no sos crítico no podés entender las cosas que pasan, las cosas malas que pasan, eso lo aprendés en el psicoanálisis, cuando tenés muchos años de terapia y después de ese análisis te das cuenta que si hay cosas que te han pasado en la vida que no son cosas que no te gustan tenés que revisar por qué llegaste a ese lugar. ¿Por qué has llegado? Porque ha sido muy mal la clase política argentina en los últimos 20 años. Se han dedicado a exacerbar sus diferencias creciendo que siempre la iban a solucionar con alternancia hasta que bueno, de golpe te aparece una alternativa como esta y todos seguían mirando para arriba y esta alternativa pone en juego las bases fundantes del sistema democrático argentino y los chiquitines a la fe. Recién dijiste que todavía tiene que ganar Milley y te hago la última. Teniendo en cuenta lo que pasó con Trump y Biden cuando Trump pierde y los seguidores de Trump quieren tomar el Congreso o lo que pasó acá nomás en Brasil con los seguidores de Bolsonaro, ¿te ves que si Milley no llega a ganar porque la gente a último momento decide cambiar, no acepta el resultado y sus seguidores que no sé cuántos son puedan tomar una medida similar a lo que pasó en Brasil y en Estados Unidos? No, no creo porque todavía para mí los seguidores de Milley son transversales, heterogéneos y algunos más que nada sometidos a una suerte de moda, no los veo con un carácter totalmente comprometido por una causa de estas características como para salir a la calle, romper cosas, no los veo, en principio no los veo. Andrés, te agradezco mucho estos minutitos de charla y te deseamos un buen fin de semana. No, gracias a ustedes, tengan un buen día. Buen día. Era Andrés Gildomingo, abogado constitucionalista.